Bueno, a lo que vamos, pues ya lo digo, nosotros pensamos como, igual, como un equipo de gobierno, se llamamos como, creamos la serie, creamos un poco oportuna, y luego nos vamos a utilizar si nos llevamos a una necesidad. Pues nosotros, en ese momento, la guinada recibimos, hubo actividades de la guinada, en parte de la guinada, nosotros llegamos a un acuerdo que es independiente, de arquitectos, que además es un accidente, el principio perfecto, en el cual se realizaron otras actividades paralelas, como también se ha ido a publicitar. El tema de la casa de la coesía, bueno, el tema de la casa de la coesía, nosotros le pedimos, le pedimos a la empresa, la situación que había, que tenía en ese momento, y, lógicamente, al final, pues, había un problema que se bloqueaba, que se solucionaba, que se solucionaba. Tipo de interés, bueno, está dejando el problema, por ejemplo, de la movilidad de dinero. Primero, solo necesito decirme, también con respecto al trabajo de la gente, que el periodo medio del Ayuntamiento de la Maldesa es 43 días. Usted dijo que era superior a la de ella, que eran 45. No, 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 pero la de bien, eh... Usted dijo 45, hasta no gastar, hasta no gastar, hasta no gastar, y, en vez de, en vez de, se dijo 45, 45, 45, bueno, usted, en su momento, se está aquí. Nosotros estamos de 45, creo que hemos bajado, no muchísimo, y ya he hecho mucho trabajo, para bajar, es el periodo medio. Y para que todos, pero respecto a los mayores, dentro de los recursos que tenemos, porque es la liquidez que tiene, normalmente, pues tenemos que mirar y gestionar cómo no pagar, o que no sea lo menos costoso. Y, pues, sabemos que está de repente difícil, en estos tiempos, en la carrera de la vida, pues, también. Y nosotros no podemos ir a productos financieros que tengan un riesgo, que lo que estén seguidas, exactamente, a lo más seguro, lo más seguro, pues, y, pues, y luego, respecto a lo de la free debate, a su gastronomía, no sé, entonces, o sea, que Inglésio organizaría el tema, y, bueno, pues, ahí, yo creo que, yo siempre invito a que quieran acercarse, y, bueno, a tratar de hacer, es, para ir a eso. Si no, si quiere, pues, a, 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 a... ¿Cuál? ¿Alguna que también? ¿Alguna que también? Alguna que también es cuando... Pero, bueno, bueno, aquí va, ¿eh? Bueno, para terminar La referencia de nuevo con licencia Y el campo está realizando para el pleno